Sinceramente es la primera vez que me vengo a sentar acá y no tengo ni idea qué decir y la vestimenta no no es casualidad la verdad que para el hincha de racing no digo no digo que haya sido un día de luto pero pero se le parece bastante las gastadas de los bosteros los insultos a mi vieja mi hermana mi tía a toda mi familia que eso lo acepto porque obviamente soy una persona que defiende a racing en las redes sociales en el programa de flavio en tiktok en twitter donde sea y lo voy a seguir defendiendo a muerte pase lo que pase y estas derrotas duelen créanme que que para mí el doble porque porque hay que poner la cara y obviamente que no no me voy a esconder pero si les quiero les quiero contar que estoy destrozado estoy estoy realmente muy dolido y con muchísima bronca una mezcla de bronca y resignación quiero hacer un análisis un poco más en frío me parece que estamos condenados al fracaso con los principales personajes que hoy rodean a racing porque en racing tenemos un presidente que toma pésimas decisiones un manager que es un títere un técnico que ayer demostró que le faltaron huevos en el momento clave y un 9 que es absolutamente alérgico a convertir goles y sin un centro delantero avesado sin un técnico con coraje e inteligencia sin un manager con aptitudes y sin un presidente con ambición es imposible ganar algo importante yo entiendo que en un par de meses vamos a tener con rodaje a quintero a roger a carbonero y que y que seguramente racing termine llegando a instancias finales de copa de liga y de copa argentina pero ayer la sensación que me quedó es que probablemente yo no vea racing campeón de la libertadores mucho menos con esta dirigencia porque cada vez que tenemos un partido contra boca o river en instancias decisivas no estamos a la altura y hay que aceptarlo acá no es una cuestión de tribunear de vender humo saben que soy el tipo más optimista que existe que nos tenía una fe bárbara para el partido contra boca porque ellos no tenían a barco porque definíamos de local porque habíamos arañado un 0 a 0 de milagro en la bombonera y finalmente en ese primer tiempo la verdad que boca demostró que es un equipo que que eligió conservar llegó a los penales como pudo y nos terminó eliminando problema nuestro tendríamos que haber ensayado más penales o o sido sobre todo mejor que ellos durante los 90 minutos yo creo que hubo un buen primer tiempo repasando nuevamente las imágenes donde racing generó algunas ocasiones de gol sin ser absolutamente superior pero sí mostrando algunas cuestiones distintas a las de su rival y en la segunda parte con los dos cambios de almirón se terminó el partido lo puso a weygan con advíncula por derecha y ya no hubo ninguna oportunidad para que racing pueda pueda llegar al gol tan deseado y eso también es lo que a mí me acongoja nunca nos llega a nosotros che nunca nunca siempre lo vemos por la tele y hablo de cosas históricas trascendentales hazañosas hablo de la copa libertadores de américa hablo de la copa libertadores de américa todos los días de mi vida me levanto pensando en si voy o no voy a ver a mi equipo campeón de la copa libertadores tengo 33 años y por supuesto que esta dirigencia de racing respecto a las anteriores ha estado más cerca principalmente porque ahora la academia clasifica todos los años porque hay un orden económico y todo lo que cree ustedes ya saben y tampoco tienen muchas ganas de escuchar ahora porque ahora lo que hay que decir es que blanco es una rata que por guardarse unos mangos espero que en las arcas del club espero que en las arcas del club decidió no traer un delantero una alternativa para roger martinez sabiendo que estaba totalmente desgarrado y que no llegaba a jugar ninguno de los partidos con boca en esta serie y decidió guardársela y jugamos con maxi romero y si maxi romero se lastimaba en la boca tenías que poner al chico tommy pere de 17 años y racing es esto y blanco nos va conformando como si fuéramos unos boluditos toma un caramelito ahí va copita en abu dhabi ahí va otro caramelito copita en san luis cada 5 o 6 años pim ahí va una liga ligas que por supuesto festejamos como no les vamos a dar valor que son importantes pero que también se han concebido en 2014 cuando river estaba pensando en la copa sudamericana y en aquella semifinal con boca en 2018 barra 19 cuando river y boca protagonizaron aquella final histórica en madrid y me parece bárbaro que racing aproveche pero yo quiero que en algún momento se pueda sentar en esa mesa con river y con boca que en algún momento en estos cruces históricos, épicos, trascendentales seamos nosotros los que los cargamos a los bosteros seamos nosotros los que le decimos ahora mirala por la tele y nunca pasa y somos los boludos del barrio cada vez que nos cruzamos en una competencia internacional con river o con boca yo soy también el que en la fecha 7 si le ganamos a independiente voy a salir a cargarlo me voy a poner el famoso piluso de los memes voy a estar delirando y por supuesto que voy a seguir cubriendo a Racing en la copa de la liga y la copa argentina y espero que podamos conquistar otro título pero también espero que esto sea un fin de ciclo para Víctor Blanco y para el Mago Capria porque han demostrado que quieren a un Racing mediocre quieren un Racing del montón un Racing que se contente con una derrota digna vi sinceramente algunos mensajes en las redes sociales por parte de hinchas de Racing que a mi sinceramente me dolieron en el alma no nos convirtamos en un equipo boludo no nos convirtamos en un equipo que festeja las derrotas dignas eso dejémoslo para los Pumas dejémoslo para los Pumas nosotros tratemos de tener otra ambición nosotros pensemos en grande pensemos en tratar de tener un equipo recontra competitivo para pelear la copa Libertadores hasta el final y no lo teníamos pero se acomodaron algunas cuestiones obra del destino y quedaste de local contra Boca cero a cero en la ida y ellos sin barco que es una de sus principales figuras bueno podía ser y si voy más atrás pienso con Guaraní de Paraguay como locales está bien, perdiste una cero en la ida ok es Guaraní de Paraguay y vos sos Racing lo que pasa es que Racing en terreno internacional y lamentablemente y aunque nos duela no logra pisar fuerte si por supuesto primer argentino campeón del mundo si por supuesto aquella supercopa contra Cruzeiro pero terminan siendo espasmos durante una larguísima historia y después cuestiones excepcionales algún triunfo que alcanza para cicatrizar alguna de las tantas heridas en octavo de final contra River se acuerdan en el 97 sacándolos por penales en octavos de final contra Flamengo en Brasil sacándolos por penales si se quiere como grandes partidos de Racing en la Copa Libertadores verán yo tengo 33 años y rápidamente no se me viene ninguno de esos partidos que son para la historia y vos del otro lado seguramente en los comentarios dejándome tu like y contándome que te parece todo esto que te cuento me dirás no, pará Vasco ganarle a tu clásico rival con nueve futbolistas termina siendo épico hazañoso estoy de acuerdo pero ese partido no te dio nada en sí no es que vos le ganaste a un equipazo a un River o a un Boca o a un Flamengo en semifinales de Libertadores en ese momento donde todos estamos esperando que Racing del salto que Racing del golpe y de afuera Maratea, River, Boca, quien sea están diciendo Racing la puede cagar y muchas veces nos termina pasando por no decir casi siempre y a mi me duele el alma porque terminan quedando algunos mártires Jonathan Galvan en 2022 Maxi Romero en 2023 tipos odiados que hay que vetarlos que como si fuera en otro momento en la historia se le pone buscado en inglés want it y se le pone precio a su cabeza como si fuera otra época y yo también quiero que los Galvan y los Maxi Romero no jueguen nunca más en la historia de Racing también pedí que intervenga Greenpeace para sacar a Maxi Romero de inmediato de la institución pero al mismo tiempo creo que siguen funcionando como escudos protectores para Víctor Blanco porque ayer en la cancha no hubo un insulto para la comisión directiva esa que hizo un mercado de pases apócrifo atemporal o a destiempo mejor dicho más que a temporal a destiempo y que en enero hizo uno de los peores mercados de pases en la historia reciente de Racing con Maxi Morales con Opaso y con Guerrero a las pruebas me remito ya ninguno de ellos está en la institución entonces esos errores que cometieron terminaron siendo una daga en el pecho de Racing porque vos hubieses tenido jugadores de jerarquía para durante seis meses utilizarlos en la Copa Libertadores de hecho Maxi Morales, Guerrero y Opaso jugaron la Copa Libertadores de la cual ayer quedamos eliminados hablo por supuesto en la fase de grupos y perdiste tiempo y ya con Blanco y Capria perdés tiempo aunque se pueda, insisto de acá a fin de año conseguir algún título más a nivel local una Copa de la Liga o una Copa Argentina que hay que festejarla no le quito valor no somos River o Boca que ya solamente festejan la Copa Libertadores y lo otro lo toman para la chacota Racing tiene que seguir acumulando títulos en todo este milenio pero si quiere pelear la Copa Libertadores necesita otro tipo de dirigentes necesita otro tipo de futbolistas les voy a ser totalmente honesto a mí me da la sensación de que los que están hoy los únicos dos a los que yo me imagino como campeones de Copa Libertadores son Quintero y Roger Martínez esos son top y Quintero lo demostró ayer y Roger Martínez lo demostró contra Atlético Nacional el resto pueden ser buenos futbolistas hasta muy buenos futbolistas como Aníbal Moreno que lamentablemente se lesionó ayer en el momento clave bueno son cosas que vos también tenés que atravesar sobre todo en un Racing que desde que está Gago con el preparador físico Roberto Luzzi soy el único que lo menciona no sé por qué hay alguna protección al respecto con tipos como Roberto Luzzi perdón hermano eh prácticamente no te conozco más que por nombre pero sos el preparador físico de Racing y se te rompen futbolistas todos los días rotura de ligamento desgarro, desguince todas las lesiones han perjudicado a Racing durante el último año y medio nos han como Romero como Blanco como Capre como Gago ya sale como un mantra nos han condenado al fracaso y aquí estamos poniendo el pecho con un estado casi de depresión total en una noche donde me bajó la presión antes de los penales mientras estábamos en la transmisión después tuve ganas de vomitar toda la noche no pude pegar un ojo me duele el cuello la espalda me duele Racing me duele Racing me duele la dirigencia de Racing me duele el técnico de Racing me duele el burro de Maxi Romero y si les cuento como estoy es simplemente porque ustedes en general y con muy buena leche me dicen que los represento como hinchas bueno ese es tal vez el orgullo más grande que tengo en mi vida y hoy me siento así y si mañana estoy de la misma manera saldré a hacer un video de la misma forma y cuando me recupere volveré a poner la vitalidad que ustedes ya conocen y tanto valoran amigos, amigas no sé si vamos a poder continuar con el canal debido al strike que sufrimos al perjuicio que hemos tenido en el caso de que nos anulen por una semana subiremos este contenido y los próximos videos al nuevo canal a Vasco para Todos y en el caso de que youtube nos perdone la vida bueno, seguiremos por esta vía aunque seguramente próximamente abriremos Vasco para Todos para hablar de River, de Boca, de Messi de la selección argentina pero siempre manteniendo Vasco de la gente si youtube lo permite para hablar solo de Racing alguna chica independiente pero solo de Racing y en Vasco para Todos afrontar las otras temáticas les agradezco por el respeto por el cariño y... nos vemos la próxima en 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 la próxima